El novio le apriará, si tú no quieres que tú, te voy a noar ¡Pura musical! El novio le apriará, si tú no quieres que tú, te voy a noar ¡Ujuy! ¡Ujuy! El que le va a guardar a mi favor, primazo ¡Ejé! ¡Eso me gusta, comadre! ¡Eso me gusta! Y aquí está la música de uno de los grandes de producción de esta aventura musical de los hermanos Félix ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tema bonito! El tema rítmico, 100% cumbiamero A toda la gente que ya nos ve, que ya nos sintoniza Saludo cordial, donde quiera que usted se encuentre ¡Se van los saludos, Quili! Ya regresamos después de que por ahí se nos fue el internet Estamos batallando un poco con el internet acá por la Huasteca Después de la tromba que pasó, como que quedó resentido mi antena Y luego que le cayeron unas escaleras, pues más Entonces, se está lleno el internet, por eso es que se cortó la transmisión Pero como quiera, aquí seguimos, seguimos grabando buena música Después se las compartimos, aunque sea solo en audio Pero el tremendo, tremendo Luis quiere quedar para la historia Piensa que algún día los del dos mil, los del tres mil van a encontrar el video y lo van a ver Vamos a presentar con más saludos, Nana Karen ¿Cuántos saludos hay allá de qué lado? En lo que Chisco prepara más buen, prepara más material Claro que sí, saludos para el amigo Diego Hernández Dice, buenas noches, saludos amigo Víctor Ángel Hernández Saludos Rogelio López, denle compartir Marcela Marcos, saludos Maricharri, denle compartir Dice por aquí el amigo Víctor Ángel Hernández Saludos desde la colonia Libertadores de América, Monterrey, Nuevo León Hasta el puerto de Cuayo de Buenavista Aguada Santiago, saludos a todos, excelente música Gracias por seguirnos acompañando Vamos a generar con más música y con más sabor Una disculpa por ahí, no es culpa de nosotros, es el internet Algún día ya voy a tener de comisión Yo creo que ya lo voy a batallar Háganos con música Chisco Que suene ese teclado legendario Es un Kawaii KC20 Ok, vámonos con la pelirroja Para la gente que ya está nuevamente ahí conectándose Con nosotros después de De que se nos fue el internet Bueno, vámonos a continuar La pelirroja dice Suéltale Continuamos, continuamos Enviando más música Bueno, vea, 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 Y así se baila y así se goza Muro aventura musical compadre 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 ¡Familia Pérez, yo te saludo! 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 ¡Familia Pérez! ¡Familia Pérez, yo te saludo! 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 Y ahora, una vez más, llega para todos ustedes, el meritito, el amor, y se baila el equipo allá, y de allá, para acá, así no va. Y ahora, una vez más, llega para todos ustedes, el amor, y se baila el equipo allá, y de 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 allá. Hoy la música de sus amigos, hoy y siempre, aventura musical, de los hermanos Félix, claro, claro. Ahí quedó, ahí quedó, se me llamó la cascarita, de nueve compadre, tema grande, tema bonito, 100% para bailar. Seguimos con los saludos. Saludos cordiales para José Bautista, ánimo, Tata Luis, eso es todo, muévete, muévete. Vamos a candidar con más saludos por acá, con el Nana Karen, que las va a pasar. Saludos. Saludos para el amigo Azuara Santiago, dice, saludos al amigo Lacho del Ángel, me complacen con el coco rayado, porfa. Vicente Hernández, saludos amigo, por aquí dice el amigo Lacho del Ángel, saludos Ocuili, Huasteca Potosina. Eduardo Santiago, dice, saludos Ocuili, y para el grupo desde Coatlamayán. Lacho del Ángel, dice, saludos para la amiga Georgina Rubio. Fidencio Nieto de Flores, saludos a Zora Santiago, saludos, gracias por su sintonía. Fernando Félix, Iván Castillo, Margarita Félix, saludos y denle compartir. Gracias por seguirnos acompañando para Fidencio Nieto de Flores, allá en las mesas Coscatán, de Tafalol, en la Huampo, Xanahua. Un saludo para el grupo Aventura, que le pune sabor, dice García Méndez. Para Vanelov, saludos, y para el tremendo Víctor Ángel Hernández, para Fernando Félix, saludos cordiales. Allá para Castro Martín, saludos, gracias por la sintonía. Cris Bautista, Pescadillo, saludos, buenas noches. Alejandro de Santiago, saludos desde la Sultana del Norte. Hugo Mictlante, algo así, saludos desde Estado de México. Ugazo, ugazo, saludos. ¿Dónde está el amigo Lacho del Ángel? Buenas noches, estaba soñando con Corfeo, parece ser. Allá para el tremendo Pukipuki, Ociel Martínez, allá en Toronto, Canadá. Gracias por estarnos acompañando a través de Producciones Garza, con los del Monstruo del Sabor, Grupo Aventura Musical. Allá por Tianguispicula, para la tremenda Nana Ema Flores, que se empachó de puros tamales y de puro pizzo adobo, el pasado sábado. Allá por Tianguispicula, por la zona de Cojolapa, Tamazunchale. Algo de música sonidera, por favor. Más al rato, Nana Ema, ahorita deja que se ambienten un poco. Para Armando López, saludos. Para la racita de Piaxla, Piaxla, Tancanguit, San Luis Podocí. Ahora sí, vámonos con una música tremenda, Luis. Saludos para Pepe Yucayo. Así es, continuamos, avanzamos con más melodías. Sellamos, sellamos, se titula. Tuyo nada más. ¡Suéltala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ánimo ingeniero Ingeniero de cámara Rico Y sabroso Y así suena Y así se escucha la música Y la aventura musical Desde la acción a un huello Para el mundo entero ¡Claro que sí! Y ahora queda para ustedes Con el saborcito sabroso En el carra Desde los noventa razas ¡Narcos Quiroz! ¡Narcos Quiroz! Saludos cordial Para el tremendísimo Jimmy Banda Como dijo Jimmy Banda, comadre Y yo quiero bailar Pero con aventura musical El monstruo del sabor Saluditos, saluditos A toda mi gente de la Sultana del Norte Monterrey Obalón Saluditos, saluditos Saluditos, saluditos Ahí quedó ese tema, temazo del recuerdo de los clásicos Vamos a continuar con más saludos y con más felicitaciones Que el día de hoy nos hacen llegar a través del cofre de la correspondencia de Producciones Garza Saludos para el amigo Julio Santiago Muñoz No te escondas amigo Chisco Enfoque en la cámara en mi amigo Chisco Chisco Vamos a continuar con más música y con más ambiente El grupo Aventura Musical para sus eventos sociales Solo comuníquense ahí con el Trevendo Chisco A través del Facebook Muchas gracias por estarnos acompañando allá para Suara, Santiago en Naucalpan, Estado de México Gracias por estarnos acompañando, Tremendo Luis Vamos a continuar con más música Vamos a continuar por ahí para Raza Bueno, vámonos, la camisita Avanzamos, avanzamos Enviando más música 100% para bailar Para gozar ¿Cómo dice? Que nos quiso retratar Que nos vaya despacito Que nos van a retratar Con mi camisa rosa De mi se van a volar Quítate la camisita, cariño Que nos van a retratar Quítate la despacito Que nos vaya despacito Quítate la camisita, cariño Que nos quiso retratar Que nos vaya despacito Quítate la camisita, cariño Quítate la camisita, cariño Quítate la camisita, cariño Muy bien, muy bien ¡Dura! ¡Dura musical para ti! ¡Sí, sí, 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 sí! Amayo con Juanita, jugando sin parar Tienes hoy en un alito, un tiros quito de atrás Si te caería en el rodito, no te puedo retratar Mi camisa rota, de mí se van a borrar Y desde la camisita, cariño, te la van a retratar Cuando la tengo aquí, yo diciendo, ya no te lo sé Quítatela, cariño, te la van a retratar Quítatela despacito, que no te lo sé Quítatela, cariño, quítatela, no te la quito yo Quítatela, cariño, quítatela, no te la quito yo Y con este sabor, saludamos a toda mi gente, bonita, de toda la República Mexicana Se va a echar el sabor, chisco Todo el sabor de avenera Se va a de bailar, se va a de gozar Eso me gusta, eso me gusta Ahí está la música Porque la música, 100% confiandero para ti Porque la música, vivo, siempre es mejor, compadre Y más con aventura musical Sabor, sabor, sabor Chupa el ritmo, chupa el ritmo Ahí está, ahí está, qué más bonito Qué más sabroso La camisita Para toda mi gente bonita que ya nos sintoniza El saludito cordial Hasta allá donde quiera que se encuentre Tenemos saludos de aquel lado Saludos para el tremendo Adolfo Hernández Saludos, compas A ver, tremendo chisco, si trae la de Retro Susi Dice la Retro Susi Saludos, Sergio Hernández Vamos a continuar con más saludos Saludos para Cris Ramírez Dice, así es Saludos desde el Estado de México Saludos Tata Sergio Hernández Saludos, ven y compartir Muchas gracias por estarnos acompañando Efraín Pozos, Edgar Reyes, Santiago Allá por Piaxla, Tancanwitz Para Cris Ramírez, DJ Cris 85 Allá para tu camarada Adictos a la huegua Allá por Pánuco, Veracruz Saludos desde el Estado de México Cris Ramírez Para Coco Coco ya duerme De nuevo no te quieres levantar Adolfo Hernández Sergio Hernández Muchas gracias por seguirnos acompañando Vamos a continuar con la música tremendo Luis, cuál está la programación Continuamos Se enviando más música para todos ustedes Se llama, se titula Susi Cuéntela compadre Claro que sí, vamos a seguir avanzando Ahí el saludo cordial también para Para Fernando Félix Que nos está sintetizando seguramente en esta bonita noche Ahí están los saludos cordiales Por supuesto, un integrante más Por aquí De Aventura Musical Que en esta ocasión se encuentra por allá De que ladito trabajando Pero Ahí está el saludo cordial Por supuesto En esta noche Para Fernando Félix De toda la banda de Aventura Musical Bueno, vámonos a avanzar por ahí Con esto Susi dice Vámonos para Víctor Ángel Hernández Márcale Vámonos para Víctor Vámonos para Víctor Vámonos para Víctor Vámonos para Víctor Ángel Hernández Bailando, bailando Vámonos para Víctor Ángel Hernández Ya me iré a llegar a Susi Y me siento más contento Ya me iré a llegar a Susi Y me siento más contento Porque es una borbadita Que parece un monumento Porque es una borbadita Que parece un monumento Y gracias a la chiquilla Ella nomás como quiere Y gracias a la chiquilla Ella nomás como quiere Yo voy a bailar con ella Para que bien se mueve Yo voy a bailar con ella Para que bien se mueve Susi Que bonito ya te mira Susi Maldita ya te lo gana Susi Que bonito cuerpecito Susi Y gracias a la chiquilla Y gracias a la chiquilla Y gracias a la chiquilla Esa nomás como quiere Yo voy a bailar con ella Yo voy a bailar con ella Para que bien se mueve Yo voy a bailar con ella Para que bien se mueve Susi Susi Que bonito se te mira Susi Maldita colorada Susi Que bonito cuerpecito Susi Oye no te pasa nada Que lo comparen Que estamos en esta noche Oh En el sabor Allí está El saborcito que te siente El es Carlos Quirón ¡Venga, venga, venga! ¡Muyo, muyo! 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 Saludos allá Para la publicación de Andrés Méndez Y recuerda Aventura musical Tenemos hoy a disponible Para el nuevo evento social Tiene información ahí Con nuestro presidente del grupo Francisco Félix Le va a dar un mensajito Allí al señor Fulney Y ahí está Vamos Se le pasó las manos a vos Se le pasó 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 A usar No están assimilas guapas No las oigo No más que hoy todo tema Tema solicitado Le complacemos Porque para eso estamos Si a usted le gusta la melodía Solicítenla Si nos da el chance Ahí con gusto los complacemos Continúan los saluditos Gracias por seguirnos acompañando Allá por Los Ángeles, California Allá por los laboratorios Mayo del 1-800 El tremendo Leo Terrazas Que nos está pidiendo la Acamaya A ver si la trae Chisco por ahí Dice que mañana va a ir a un A una tienda de autoservicios Depositarte para una Caguama Arre con la que barra Dijo el tremendo bolillo Allá por Catemaquito, Calcagua, Lácteo de Terrazas Familia Terrazas, muchas gracias por estarnos acompañando A través de Producciones Garza A esta hora de la noche, ahorita van a checar Si traen esa de la Acamaya Si no te la van a cambiar por la de Camarón Pelao Si no por la de la Cocalae Que ahorita te complacen con una rola Tremendo Leo Terrazas Para Sergio y su grupo prestigio La elegancia de las tres huastecas Muchas gracias por estarnos acompañando Allá por Tamazunchal Allá por la Ciudad Reina En la Sultana de la Huasteca Sur Gracias por estarnos acompañando Allá por Los Ángeles Allá por Los Ángeles, California Allá donde salen los laboratorios Mayos al uno ochocientos novecientos dos mil Uno ochocientos novecientos dos mil Tremendo Leo Terrazas Vamos a continuar con más saludos Nana Karen Saludos para el amigo Sergio Hernández Dice lejos de mi tierra amigo Cuilly Evaristo Tomás dice saludos desde Monterrey Víctor Ángel Hernández Dice próximamente De los quince años de mi hija Nada más y nada menos Que en el auditorio de Amalchac Municipio de Cozcatlán Todas y todos están cordialmente invitados Allá para Diego Hernández Y toda la banda de la hermandad huasteca Creo que ya está soñando con Morfeo El tremendo Diego Hernández Desde Tajinap, Tampamolón, Corona, San Luis Potosí Allá para el tremendo Víctor Ángel Hernández Pura Huegua con Arianda Hernández Con Arianda Hernández musical Ahí me invitas amigo Al próximo A los próximos quince años de la nana Dice el tremendo Sergio Hernández Allá para Juan José Ventura de la Cruz Gracias por estarnos acompañando Para Víctor Ángel Hernández La camalla por favor Muchas gracias por acompañarnos Evaristo Tomás Saludos desde Monterrey Y para Sergio Hernández Si quiere lejos de mi tierra también DJ Cris ochenta y cinco Saludos Diego Santiago Muy buenas noches Ocuili Cumpléseme con la primavera Estoy sintonizando aquí en la En Luis Putus Ah en San Luis Putusí Dice Saludos para Aventura Musical Gracias por acompañarnos Saludos Diego Santiago Que nos sintoniza allá por la capital Tuna de San Luis Potosí Vámonos con la música Tremendo chisco Tremendo coco Que sigue Acamaya Primavera El mono de alambre Continuamos Se llama Tebaso Te llama bonito Se llama la primavera Ahí la está solicitando Hoy le complacemos Avanzamos Tremendo más Tremas sabrosos Tremas para bailar ¡Vámonos con la primavera! 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 Saludito cordial Se va hasta allá La Sultana del Norte Monterrey Monterrey Ánimo José Bautista Primavera Qué fiesta Soleciéndole Baja de cena Primavera Qué fiesta Soleciéndole Morenita Es la tierra Luego le vuelto Primavera Llegó Llegó Es la tierra Luego le vuelto La primavera ¡Rico, rico, rico! Adelando y gozando ¡Rica, rica, 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 y aquí está el saborcito que se sienta que se sienta la vuelta y vuelta la vuelta y vuelta de aquí vaya de allá suelta ese pasito papá Luis la aventura musical es 100% el sabor el bueno, el bueno ánimo Fernando Félix la mano pesada échale, échale, primazo se fue se fue ahí está, se llamó la primavera nosotros continuamos, avanzamos con más música contentísimos, agradecidos estar aquí con todos ustedes enviándole la buena música de aventura musical muchas gracias por seguirnos acompañando a toda esa banda que nos está viendo y escuchando a través de su aparato receptor como lo es su gran celular gracias por estarnos sintonizando de verdad y de estar sintonizando la frecuencia correcta de Producciones Garza a toda la banda a toda la banda que nos acompaña y que va arribando muchas gracias por estarnos acompañando en esta noche en esta velada tropical de cumbia de huegua de mucha cumbia para bailar y gozar la buena música ahí en casita y para los que no pudieron asistir a este evento este evento online pues pueden disfrutar del video próximamente ahí va a quedar guardado para la historia a través de Producciones Garza y si no ahí en youtube búsquelo mañana o al rato como huegua con Ocuili Producciones Garza los muchachos de Aventura Musical que en esta noche nos están nos están nos están deleitando con buenas rolas vamos a continuar con más saludos calla con mi amiga Karen que en esta noche está con todo la voz sensual de Producciones Garza saludos amigo Víctor Ángel Hernández dice el coco rayado al puro estilo de Aventura Musical la de dos mujeres a ver si traen la repertoria DJ Chris 85 dice la del final de nuestra historia Adán Romeo Rubio dice donde es ahí amigos vamos a un edad con música y con más sabor tremendo Luis ahí está ahí está ya casi nos vamos ya estamos en la recta final vamos a enviar un tema bonito y vuelve otra vez la guitarra mágica del tremendo Carlos Quiroz banda se llama centula la cumbia del indio suéltala lujo blanca ahí está ahí está lujo blanca 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 Así no vas Eso, eso, eso Uya, uya, uya ¿Lo que teo? ¿Tenemos la tarola, compadre? ¡Fuera, fuera! Ahí está la guitarra bágica Carlos ¡Fuera! ¡Shalom, salom! ¡Se va a bailar, se va a bailar! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Claro, claro, claro! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Venga! ¡O no, no! ¡Aventura musical! ¡Ánimo, Jimmy, banda! ¡Felicidades, temazos! ¡Saludamos a toda mi gente bonita! ¡Y a la que está acompañando en esta noche bonita! ¡Noche de ambiente! ¡Noche de jumbia tropical! ¡La cumbia de lindos! ¡Luba blanca! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Alegualía! ¡Alegualía! ¡Echale llamo, échale llamo! ¡Sabor, sabor! ¡Alegualía! ¡Me va a tomar, eh! Ahora ya está! La cumbia de lindos! Los que más grandes que traemos para todos ustedes Al ritmo de la guitarra sabrosa de Carlos Quiroz Banda, como de que no compara Sigue los saludos Seguimos con más saludos por esta Por este lado Allá para el tremendo Tremendo Leo Terrazas No te ganaste el caguamón No te ganaste el caguamón Allá para Adán Romero Saludos, está chida la música Para el tremendo Zora Santiago Muchas gracias por estarnos acompañando Allá para Sergio Hernández Si quiere la de un pasito aquí Yo paso allá O juguito de piña Para el tremendo Leo Terrazas La playa A ver si anda escondido en el repertorio La tremenda playa O si no bailando en la playa Ahorita la van a tocar los muchachos Antes de que se vayan a soñar con Morfeo El dios del sueño Allá para Edgar Reyes, Santiago Saludos desde Piaxa, Tancanguit San Luis Potosí, Danacaren Saludos por ahí Saludos para Antonio Marcos Y Laura Marcos Que nos sintonizan Allá en San Antonio Tamazuchale Muchas gracias por seguirnos Sintonizándonos con Bailando en la playa Para Leo Terrazas Allá en Los Ángeles, California Saludos y bendiciones mi hermano Allá para Edgar Reyes, Santiago Para Sergio Hernández Para Víctor Ángel Hernández Que quiere las dos mujeres A ver si le atrae un tremendo chisco Parece que se anda en el repertorio Esa de las dos nanas Esa de Esa de Tania Tana Es la de Un pasito allá Y un pasito acá También Allá aviéntate un mix Al último chisco Para que quede complacido La banda Lejos de mi tierra Aguantara De los temas Que no faltan Allá para También Para María Elena Muchas gracias por acompañarnos Con la música chisco Porque el tiempo corre Continuamos Avanzamos Le complacemos Se llama Se titula Bailando en la playa Vamos a bailar Ahora dice Y el club se va Hasta Tango Veracruz Por Tereza ¿Quieres? ¿O quién? Por aventura musical Cantamos de la recta final Gente bonita Báilele y gósele Báilele y gósele Cumbia, cumbia Cumbia Ejepa 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Ejepa Ejepa ¡Vamos! 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 ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! Otra, 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 otra Otra, nomás una compadre Ya casi nos vamos Estamos en la nacional, gente bonita Ya casi nos vamos Nos estamos despediendo de todos ustedes Gracias por habernos acompañado Y les recordamos que para cualquier evento social Ahí está Aventura Musical A sus órdenes Vamos a bodas, 15 años, bautizos Hasta divorcios compadre Ya para el tremendo Luis Primeros días de embarazo también También vamos a los eventos ahí con Aventura Musical Adán Romero Rupio Muchas gracias por estarnos acompañando A toda la banda que aún nos acompaña Ya estamos en la super recta final A través de Producciones Garza 10 de la noche con 47 minutos Ya casi, casi Nos vamos a soñar con Morfeo Así que a disfrutar de los últimos temas De esta noche, por ahí no alcanzamos A complacer a todo mundo Tratamos, dijo el Chisco Vamos a hacer una transmisión diferente Porque en cada transmisión era lo mismo Eran las mismas rolas que pedía Y ya hacíamos un programa de puros temas De agua clara De puro manicero De puro sabor a durazno Entonces tratamos de Vamos a hacer algo diferente Temas más viejos Más antaños Ahí está Vámonos con la música Chisco Estamos en la super recta final Y nos vemos en la noche Allá para DJ Cris 85 Saludos Vámonos con este tema compadre Por ahí La cumbre de los pajaritos Se los entregamos En esta super noche Ahí está la guitarrita De mi compa Carlos Vamos, vamos Ándale Vamos, vamos Vámonos con la música Muy bien Muy bien Los pajaritos Chuy, chuy Chuy, chuy Quiero Bailar Rico, rico, rico Echa el liquido Suena bonito Suba, suba Por favor Vámonos Música Para mí muy bien Para mí muy bien ¡Eh! Se duele bailar Se duele bailar Buena, buena, buena. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ahí está, ahí está Se despide la guitarra Allá en el bajo electrónico Con Pachuy José Félix María Eugenia De allá en los teclados Chisco, chisco Coma frutas y verduras Hasta la vista Vámonos con las mañanitas, chisco Para el cumpleañero Allá está, ahí está Muchas felicidades Que se acudieron desde hoy Igualmente con todos los estudios Que se graduaron Mil felicidades ¡Oye! ¡Oye! Fue la felicidad El día en que tú naciste Nacieron todas las naciones Si en la pila del bautismo Cantaron los ruides, señores El día viene y amaneciéndose La luz y el día no vio Levantaste de ayer Mírate y amaneciéndose Ahí está, ahí está Ahí quedó para todos ustedes La música de uno de los De producciones Garza Aventura Musical Gracias por habernos acompañado Ya nos vamos De mano a todos los que nos acompañaron Muchísimas gracias Nana Karen Despídese de su público Gracias amigos y amigas Por habernos acompañado Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima edición De Producciones Garza Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!